Hola amigos de mi canal, esta vez voy a hacer un reportaje de tiendas de abarrotes, vendas de víveres y farmacias por el sector en donde vivo yo pudimos apreciar una frutería cerrada tienda número 2 en el barrio abierto abierto número 3 cerrada acá tenemos una panadería abierta panadería abierta todos por el sector donde vivo, no más urbanización, puertas del sol sector Carapunga, Quito, Ecuador viernes 27 de marzo de marzo tienda número 4 abierto número 5 abierta pierna, pospierna abierta tienda de verduras abierta una farmacia lista y disponible otra farmacia lista y disponible tienda de víveres y abarrotes tienda de víveres y abarrotes bueno tiene partidas de freno para la vaga en estos cientos sí a cómo cuesta Mercado sección verduras en Carapungo abierto Voy a comprar papas Mercado de Carapungo abierto Pero hay unas restricciones por número de cédula Sin guantes, sin mascarilla no entras Mercado de Carapungo Voy a apreciar la venta de guantes y mascarillas para que puedan entrar Eso nomas Un negocio cerrado de una bodega abierta tenemos aquí Farmacias económicas abiertas Bien, la feria de los martes dice Por número de cédula, guantes, mascarilla Y fila, por número de cédula también La zona de víveres del mercado Una persona, guantes, mascarilla Y atienden a través de la puerta nomas Negocios de alimentos, venden verde, yuca Que hay una bodega, todo está cerrado frente al mercado Está un problema para entrar al mercado Por número de cédula Guantes y mascarilla no te dejan entrar Chao La atención es un almacén de repuestos abierto Necesito zapatas, zapatillas para mi carro En los frenos y si tiene Eso de bueno Quería indicarles a 30 centavos La libra de papas Aquí en el mercado me dijeron a 50 centavos ahorita Por eso vine a comprar acá Les recomiendo este lugar Frente al cuartel de policía Frente al cuartel de policía, gracias Frutas y legumbres, abierto Cerrado Minimarkers La Celesta, abierto En resumen para cerrar el video La mayoría de negocios están abiertos Pero hay algunos que están cerrados Como esta panadería Recomendable No comprar en el mercado Porque está más caro Y tanta restricción Tanta restricción En estos lugares conseguí más barato Más barato y Más rápido Sin tanta cédula Tanta cosa Tanta cola Entonces eso sería Quedan Tanta Class Tanta retaining Tanta Tanta Tantas Tantas Tanta Tanta Gracias.